Agradezco la presencia de todos ustedes por llevar a cabo la fecha de la vuelta de material de muy bien a diferentes escuelas de nuestro municipio. A todos ustedes que nos acompañan, sean muy bienvenidos. Presidente de acto, maestro José Guillermo Velázquez Gutiérrez, presidente municipal de Atrixto. Buenos días. Te damos con mucho gusto a la profesora Leonora Popoca Gutiérrez, secretaria del Ayuntamiento. Te damos con mucho gusto a la profesora Félix Castillo Sánchez, coordinador de Educación y Deporte. Vamos a escuchar un mensaje por parte de la profesora Leonora Popoca Gutiérrez, secretaria del Ayuntamiento. Gracias, doctora. Con su permiso, presidente. Muy buenos días, nuevamente. Mucho gusto de saludarles. Ayer me dio mucha emoción también. Que el señor presidente nos permitiera que esta entrega de material a otros bachilleratos. Y le decía algo que quiero compartir con ustedes también. La pandemia no nos ha dejado verlos. Entonces, cuando nos vemos, de verdad, que a mí me da muchísimo gusto. Porque vienen a mi memoria justamente los momentos que hemos compartido en sus escuelas, con sus chicos, con sus chicas. O sea, que va marcando nuestra vida y nuestra historia a lo largo de este tránsito a por aquí. Y es, de verdad, un momento muy especial el ser parte de este proyecto del señor presidente. Cuando el señor presidente nos instruyó para este programa, de verdad, que nos pudimos dar cuenta de la sensibilidad y del conocimiento de él, por también haber sido parte de la educación en nuestra región y en el estado, de esa sensibilidad para dar a nuestros pequeños, a nuestros pequeños y a nuestros jóvenes un espacio digno, un espacio digno, un espacio digno con molde de niños. Y a los maestros también. De repente, pues siempre lo primero en nuestras escuelas son los chicos y las chicas, ¿verdad? Y nuestros maestros, pues puede que estás en el escritorio, pero el chico se lleve desde la banda. O nosotros tenemos apilados ahí los documentos, pero no tenemos ni un archivero. Cosas de ese tipo que les hemos pasado por las escuelas, las conocemos y podemos hablar de ellas, ¿sí? Y justamente en esa sensibilidad, el señor presidente, cuando nos hizo partícipes de este programa, instruyó como a que se fuera atendido por niños. Hoy ustedes que están siendo parte de este segundo universo que se trabajó como escolar y como machillerato, están pendientes todavía que hoy es el final. Pero es de verdad satisfactorio ver que el 80% prácticamente de nuestros cachilleratos en el municipio participaron en el programa. Eso es muy importante. Porque ser el presidente podrá tener la misma intención, podrá querer trabajar con todos. Sin embargo, si la respuesta no se da también por parte de los padres de familia y de los directivos, este programa no había tenido el éxito que había tenido. De los profesores tuvimos también una alta participación y hoy ustedes están demostrando también con el trabajo de los papás. Esto les interesa. Yo sé que aquí ya lo voy a decir de ustedes, de estar pendientes, de estar atentos a los programas, y de decir, sí, me interesa que mi escuela sea felicidad. Muchas felicidades a ustedes. Y el reconocimiento por el trabajo que realizan todos los días. Por este trabajo extraordinario que están dando ahora con la pandemia. Porque esta pandemia nos ha hecho, ya vemos, no el 100% que ha dado a ustedes todos los días, hoy están dando un 500%. Pero yo estoy convencida también de que una vez que esto, si no pasa, se tranquilice al menos y la fe, nuestros chicos, nuestras chicas y los maestros cuando regresen a las aulas y a la escuela, van a ser muy felices de ver este movilio aquí. Muchísimas felicidades, señor presidente León, y muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, secretaria. Vamos a escuchar un mensaje en la visitación de todas las escuelas que le reciben este movilio. Por parte de la profesora, soy la Fácil Castillo y mi directora de la Escuela de Bachillerato José Fácil de César. Maestro Guillermo, muchas gracias por estar aquí. Félix Castillo, por el amigo, también por el amigo, también por el amigo, también por el amigo, también por el amigo. Gracias. 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 Y estamos muy agradecidos por el trabajo. Por este obsequio que es dar el aplauso. Gracias. Gracias. Vamos a escuchar el presidente y municipal, el maestro José Guillermo Blasquez Gutiérrez. muchas gracias creo que nada por su presencia gracias por estar aquí hoy y hacer posible que este programa concluya en su segunda etapa el programa efectivamente cuando el maestro de nuevo dice y a donde me acompañó a ver muchas escuelas porque a mí me reconoce el edificio de muchas escuelas el doctor Félix quiero decir también como una larga trayectoria de la educación que me dice cuando visitamos las escuelas en diferentes puntos del municipio nos daban mucho gusto inaugurar aulas de chargos salones de sus múltiples canchas en barras perimetrales cuando empezamos a recorrer la escuela encontrábamos esa carencia y salones ya en ocasiones en un estado bancas nos decía una abuelita la pobre conmigo y si yo aquí nos decía una mamá que iba acompañada de su mamá de una abuelita y la mamá nos decía que es hacer unas bancas con fina y la abuelita interrumpía y dice no, también voy a ir con mis ranques imagínense que eran tres generaciones que habían pasado hasta la escuela y eran unas bajas que estaban en unas condiciones de ahí a partir de ese momento empezamos a idear la forma de ver de qué manera podíamos apoyar las escuelas no necesariamente en infraestructura pero bueno en infraestructura durante años ha venido poco a poco tantos en las escuelas pero lo que no se da para presentar es que no hay nosotros que organizamos este programa que originalmente busca también la participación de maestros y padres de familia y en esa sombra de esfuerzos entre todos los programas pues tenemos estos materiales que se van a hacer de gran utilidad a sus amigos como yo me dice la maestra ¿no? incluso no es el maestro de maestro de maestro de maestro de maestro de maestro y gracias a la educación de los muchos años como yo me dice la maestra de nuevo estamos ahorita concluyendo la segunda etapa la segunda etapa que arrancamos con los fines el año al principio del año pasado al final del año que pasaron concluimos en en enero y febrero del año pasado y en marzo no, 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 no mucho en marzo cumplimos con la bandera cuando arrancó todo este o menos de la familia nos vimos en la necesidad de ya no ir a las escuelas que no hacen estas entregas ahí en sus partiles si es una entrega general pero se nos faltaba en el año 15 y ahorita venimos haciendo entregas por grandes pequeños de estos a ustedes les toquen son cuatro escuelas que lo mencionan las por la ciudad de los dos consejos de la colonia de San Alfonso aquí está la maestra de la maestra de la maestra muchas gracias la maestra por comenzar la maestra de la maestra aquí es Hernán en San Isidro Guido de Peque la maestra Lucía Covica gracias maestra está el martel interno del colegio de la Cielo de la Covare está Quintabel los o el por gracias 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 también el bachillerato del 175 en San Isidro en Mojárez aquí está la maestra Fabiola muchas gracias muchas gracias por estar acá ustedes tuvieron una ventaja aparte de su programa en todo el 100% no en todas las escuelas en todo el 100% y usted luego se hace una evaluación y se ve qué es lo que más necesitan y en qué área los podemos apoyar que la economía hoy ustedes deciden este mobiliario y equipamiento para sus escuelas para sus alumnos bien sabemos que ahorita por la pandemia los alumnos no están yendo clases pero no por eso vamos a dejar de hacer las cosas no por eso vamos a dejar de apoyar de las escuelas en el contrario es un buen momento para que esto se cree para que ustedes lo puedan tener que han instalado sus planteles y cuando llegue la nueva realidad que el señor le llama la nueva realidad la nueva realidad en la que estamos inmersos por la pandemia hacia el cierre o hacia el fin de esta pandemia pues ya tenemos espacios mejores en el programa de diario y la manera es que yo compartir y el proyecto que estamos transmitiendo en las redes sociales es que yo transmití que estamos por publicar la convocatoria de esta lista que ya tiene que el profesor nos va a definir el monto final para poder hablar de las primarias y secundarias y estaremos entonces convocando a primarias y secundarias para que este mismo programa de prácticamente todas las escuelas del municipio ahorita tuvimos ya los preescolares hoy concluimos con los bachilleratos y en unos cuantos días estaremos arrancando primarias y secundarias de esta manera entonces el alentamiento de atisco pues relaciona a este compromiso con el bien con el bien no nada más en calles no nada más es el enaje aportable al lado público también es impulsar la educación también también es impulsar a nuestros jóvenes señoritas de diferentes escuelas también es impulsar a educar a las nuevas generaciones en ese sentido hay que hacer reconocimiento a todos ustedes a sus maestros porque en el día a día tienen una gran responsabilidad y esa responsabilidad provoca informar especialmente a las nuevas generaciones todos hemos sido testigos de una ola de la delincuencia en los últimos años yo siempre lo he dicho nadie nadie nace siendo delincuente si nadie nace siendo delincuente porque hay tantos efectos algo estamos haciendo mal como sociedad algo está pasando y estamos haciendo mal como padres de familia por eso tenemos que enfocar y complementar con la educación esta guía que necesitan nuestros adolescentes porque en ocasiones se empiezan a adquirir desde la adolescencia en ocasiones desde la infancia e ir donde tenemos todos y sumar esfuerzos porque no vamos a poder detener el día de mañana a más delincuentes porque entonces no habrá recursos suficiente para más policías para más patrullas y para más equipamiento preferimos mejor prevenir invertir en más escuelas invertir en mejores espacios invertir en mejor equipamiento para que esto nos ayude a que las nuevas generaciones se formen en valores se formen con respeto que nos compartemos desde la temporada de cualquier posibilidad de inicio o cualquier posibilidad de permitir y esa misión que ustedes tienen en sus escuelas crean que es bastante importante y de gran reconocimiento a mí en el que me llegaban jóvenes de muchas desgraciadas y la verdad es que me daba gusto verlos cómo llegaban con una actitud con una a veces inocencia y que poco a poco se iban transformando de cuando salía de 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 carrera en el momento de su graduación lo que ya se iban totalmente transformando hombres y mujeres estaban listos preparados para enfrentar los retos que les presentaba la sociedad que les presenta el mundo pero no hubieran podido recibir a esa cantidad de jóvenes si no hubieran pasado por los gochegatos si no hubieran recibido por sus gochegatos ese mensaje claro de seguir adelante para prepararse si no hubieran pasado por la seguridad y la primaria en el mismo sentido pero es importantísimo que sigamos apoyando la educación y en este apoyo de la educación estoy convencido que estaremos construyendo una mejor sociedad una sociedad de hombres y mujeres capaces de sacarnos adelante en el futuro de dirigir a esta sociedad de dirigir al municipio entonces necesitamos realmente preparar de mejor manera a estas nuevas administraciones por eso en el conocimiento a ustedes a nuestros maestras directivos de escuelas porque estoy convencido que están haciendo un gran esfuerzo para sacar adelante a sus alumnos muchísimas gracias y muchas felicidades por esta parte que estamos siguiendo el día de hoy vamos a pedirle a nuestro presidente que nos acompañe en la entrega simbólica aquí vamos a los bloques a la escuela que me menciona y por favor se levanta a su bloque para la biblioteca oficial vamos a comenzar su mochilada con sebas con celos y por favor pase y le dieron nuestra ciudad y los vecinos y los vecinos y los vecinos adultos y 20 sillas de vista en polipropi los vecinos y 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 los vecinos a profesor y a profesor y a profesor sabrera guerrero de nuestra escuela ellos reciben dos problemas con cinco espacios sin puertas tres bloques deportivos con cinco puertas y nueve siguen de visitar a Pisa de un fuerte abrazo para ellos finalmente llegamos en el ochiado digital número 171 de San Pedro de Bucarreal le dimos a la profesora Fabiola Conso Conso directora de la historia de Pase ellos reciben un chileo de cuatro de la ventas y ciles de concha en polipropileno o poderla articular en polipropileno para adultos una escritura para maestros dos chiles de visita y una mesa previa quiero que los aplausos para ellos y para todos ustedes en el centro de hoy con esta entrega concluimos el programa de estar bien para aprender mejor en lo que son bachilleratos y estén pendientes todas las escuelas primarias secundarias porque pronto saldrá la convocatoria para seguir apoyando la educación de nuestros hijos y hijas aquí en el municipio de Artisco muchísimas felicidades a las escuelas que reciben este material muchísimas gracias gracias